hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todas las nuevas y nuevos suscriptores que se van sumando este es su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si eres nuevo o nueva por aquí te gustan los videitos te invito que vayas cheques la lista de reproducción y le des clic al contenido que sea más de tu agrado de igual manera a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videito nuevo y en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo una breve reseña o donde les muestro los colores como se ven ya aplicados en nuestras uñas y esta colección consta de seis nuevos tonos se llaman creme de la creme nos menciona el catálogo que son de efecto semi mate pertenecen al lo que es la colección de los de abón color trend y de que están a la venta en los catálogos de abón estos esmaltes contienen lo que vienen siendo siete mililitros cada uno venían dentro de estas cajitas de color rosa que similares a todas las que vienen así en en estos es más estos esmaltes en estas cajitas hay algunas que vienen así como con un diseño de color naranjita esta viene en un color rosa fuchsia como muy encendido estas estos esmaltes vienen del mismo modo del mismo diseño de lo que es el frasquito de las colecciones de color trend la patita o lo que es la tapita donde viene el pincel pues viene en color blanco son unos colores pasteles con unos tonos súper hermosos tienen ese secado efecto semi mate por ejemplo ahorita yo traigo aplicado lo que viene siendo este color que es el caramelo azul que aunque en el folleto pareciera como un color medio verde turquesa es este color azul es un azul medio apagado opaco no es un azul cielo es un azul que tiene un subtono medio gris pero que está súper bonito y como se puede apreciar pues realmente tiene un secado semi mate por aquí se me alcanzó a maltratar algo el esmalte porque no dejé que secara bien pero prácticamente estos esmaltes no tardan mucho en secar realmente son de fácil aplicación porque su pincel pues viene con un excelente diseño similar a todos los que vienen en estas colecciones miren son súper largos vienen muy bien tupidos y también pues la consistencia del esmalte es un poco espeso no es así tan aguado ni tampoco es chicloso realmente hace que pues tengamos una fácil aplicación en nuestra uña yo me apliqué lo que fueron dos capas ahorita solamente les muestro así para que vean que realmente la consistencia de lo que viene siendo el esmalte pues es muy muy buena y tardan aproximadamente para secar perfectamente lo que vienen siendo tres minutos y ya podemos ahora sí agarrar lo que queramos y miren así es como queda ella se quitas en el esmalte en nuestras uñitas en especial este tono que viene siendo el color caramelo azul y pues enseguida les muestro los siguientes tonos y el siguiente tono hermosuras es este que lleva por nombre pastel de fresa que luce así miren es un color rosa muy bonito y apliqué lo que fueron dos capas y de igual manera pues este esmalte su consistencia es muy buena no viene grumoso ni tampoco viene tan espeso ni tan líquido realmente viene muy bien lo que es el líquido y también pues hace que sea muy fácil su aplicación y de igual manera no tarda mucho ni tres minutos en que seque perfectamente y pues así es como luce este tono que lleva por nombre pastel fresa que si se puede apreciar pues realmente es un poco más claro de lo que aparece en el folleto que se ve un poco como más naranjoso en el catálogo pero pues su color real es un poquito más en color rosa otro color súper hermoso es el macarrón pistache que viene así en este diseño en un color verde como muy neón aquí es como se aprecian lo que es en el catálogo pero pues ya en realidad es un verde como menta muy bajito miren se nota la de gran diferencia entre lo que viene siendo el color de la imagen en el catálogo como ya se ve realmente y pues este luce así es un verde muy muy clarito y si su secado es en mi mate no es 100% mate pero en especial lo que viene siendo este esmalte de este color que es el macarrón pistache macarrón de pistache lo sentí con la textura un poco más chiclosa es un poco más difícil de aplicar aunque pues así se parece que está bien realmente y al aplicarlo la uña tiene consistencia como de pegamento blanco como de resistol como medio si fuera tole de fécula de maíz así como que muy espeso y si dificulta un poquito a la hora de su aplicado y pues tenemos que aplicar dos capas para que quede así pero si se siente como si fuera ligeramente como una plasta así como que no queda la cobertura muy ligera realmente es un color muy bonito aunque nos dice que es cobertura este de efecto semi mate porque por aquí vienen otros que son cobertura brillante uñas en tendencia pero los que ahorita les estoy mostrando son estos de la colección creme de la creme que pues si es realmente un color también súper bonito pero si la consistencia es un poquito más difícil de aplicar y de igual manera pues entre tres a cuatro minutos para que sequen perfectamente bien otro de los tonos también realmente hermoso es el tono pastelito lila que luce así y pues ya he puesto en las uñas así es como nos queda este esmalte tiene un efecto medio un acarado y pues ya sabemos que son efectos semi mate no quedan completamente mate y pues su consistencia realmente es mejor que la de macarrón pistache pero también miren tiene como un poco de destello y la verdad luce como medio un acarado a la vez como si fuera un tipo tornasol pero si tiene lo que es su secado semi mate yo me aplique lo que fueron dos capas en las uñas y como se puede apreciar pues realmente quedó uniforme aunque sí como que se quedan un poquito plastosos da un trabajo para ponerlo para aplicarlo miren de hecho por aquí me salí de lo que viene siendo la uñita no me los no me las limpie así me las dejé recién me las acabo de pintar y pues ya estaremos mostrando en otro color a ver qué tal su duración pero es un color realmente súper bonito es un color entre lila y rosadito como se puede apreciar pero definitivamente si dan un poquito de trabajo para aplicarlos como que si su textura es algo espesa a la vez como que no no deja que se aplique muy bien pero son realmente bellísimos hay que estarlos aplicando con mucho cuidado y después pues ya despintarnos lo que son los contornos donde nos salimos yo no lo hice porque recientemente me las acabo de pintar para mostrarles pero de que es un color hermoso realmente es un color hermoso pero si tiende como que un poco a lo que viene siendo pues a la piel a oscurecerla un poquito más estos colores como que van muy bien pero con la piel más blanca como que con tez morena tiende a oscurecer un poquito más la piel pero están súper bonitos realmente otro de los tonos también es este color naranja que está súper bellísimo aunque viene un poquito más pálido a comparación como luce en el folleto que se mira un poco más fosforescente y lleva por nombre sorbete de naranja y es un color naranja muy discreto en su secado pues en efecto si tiene tal cual como nos menciona el efecto semi mate es un color que tiende como a ser un poco como salmón y lo que vendría siendo su textura realmente es de los que más me gustaron de esta colección en cuanto a lo que viene siendo su forma su consistencia es de los que más fácil se pueden aplicar ya que no están tan chiclosos ni tampoco se sienten como algún otro que tenía consistencia como de resistol o de pegamento y también pues para su secado realmente fue súper fácil o sea súper rápido entre tres minutos y así es como queda un color realmente muy muy bonito es uno de los colores como que más digamos más fáciles de trabajar más fáciles de manejar aunque pues no sería un color que pudiera ser del agrado para todas porque pues si es un color llamativo al final de cuentas un color naranja que pues a muchas no nos no les puede gustar a mí sí me gusta estos colores ya saben que a mí me encantan los colores súper encendidos y llamativos y pues así es como luce miren un color discreto muy muy bonito realmente y pues vamos a continuar con el último color y pues miren hermosura ya después de todo el día traer el esmalte puesto y hacer mis labores en casa desde pues lavar trastes, lavar ropa, el limpiar los pisos, hacer la comida, todo todo lo que tiene uno que hacer en casita pues miren ya como quedó el esmalte súper maltratado entonces realmente no es de gran duración al contacto con el agua y el jabón pues definitivamente se desgasta y se desgasta bastante de hecho parece como si estuviera pellizcado pero no es así como que se va descarapelando entonces pues así como que una excelente duración no la tiene quizás utilizando algún esmalte transparente o utilizando guantes para pues cuidarnos nuestro esmalte posiblemente nos dure un poquito más pero yo así con las manos tal cual sin usar protección y tampoco me puse una base para no darle brillo al esmalte que quería que quedara así semi mate pero pues miren no no duraron mucho realmente se desgastan súper súper rápido y pues ya para terminar hermosuras les muestro lo que viene siendo este color rosa que lleva por nombre azúcar rosada que de igual manera pues a comparación a como viene en el catálogo miren este es azúcar rosada y así es como llegó realmente es el color más claro de lo que se puede apreciar es como un color más coral el que se aprecia en el folleto pero ya en realidad es un color rosa muy bajito un color rosa bebé un color rosa barbie por mencionarlo así y si tiene un efecto medio nacarado realmente pero si su secado es semi mate es de los esmaltes que también digamos que pues facilita su aplicación no se siente tan chicloso su consistencia también a comparación de algunos otros tonos de los que les he venido mencionando se ve que tiene un destello como unos poquitos poquitos chumers pero son muy muy bajitos miren en un color como medio perlado y pues su secado así es como luce es un rosa muy bonito pero si se llega a ver un poquito grueso y necesitamos aplicar dos capas para que quede así y pues aquí están los esmaltes la colección completa todos traen el mismo diseño el mismo tipo de pincel el mismo contenido y pues estos son los seis nuevos tonos de esta colección creme de la creme déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito cuál te gustó cuál no te gustó tanto o simplemente pues pasan de largo no te llamaron la atención o de igual manera si los adquiriste es qué tal te parecieron déjamelo saber ahí en los comentarios y pues nos estamos viendo hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye chau chau